Bebecita, bebé, bebecita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti, bebé, estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad A él le gusta arriba y cuando me mira Me aprieta toda y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme toda y llevarme a la silla Y a mí me gusta abajo y nos calentamos Y despacito cuando está erogado Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir En contra decimos casi todo el tiempo Esto es amor y hoy y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Bebé, bebecita Bebé, bebecita Yeah, yeah, yeah Ya vi mi buce Dulce como grande Bebé, bebecita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contra decimos casi todo el tiempo Esto es amor y hoy y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y a mí me gusta abajo Y cuando me mira me aprieta todo Y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme todo Y llevarme a la silla Y a mí me gustaba Hoy nos calentamos Y despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y hoy nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Y somos más enemigos que amigos 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 Bebecita, bebé, bebecita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y hoy nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti, bebé, estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad A él le gusta arriba y cuando me mira Me aprieta toda y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo de desesperarme todo Voy a llevarme a la cima Y a mí me gusta abajo y nos calentamos Y despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me la capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Bebé, bebecita Bebé, bebecita Yeah, 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 yeah David Music Dulce como carne Bebecita Bebé, bebecita Bebé, bebecita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y a mí me gusta abajo y nos calentamos Y despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Bebé, bebés y amablecitos Gaby Music �í Es como carne Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti bebé estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad A él le gusta arriba y cuando me mira Me aprieta toda y pasa y se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme toda y llevarme a la cima Y a mí me gusta abajo y nos calentamos Y despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Bebecita, bebecita Bebecita, bebe, bebecita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática Irónica Que yo soy su fanática Loquita Y es que de ti, bebé, estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad A él le gusta arriba Y cuando me mira Me aprieta todo Y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme todo Y llevarme a la cima Y a mí me gusta hoy Nos calentamos Y despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Y somos más enemigos que amigos Baby, yo odio las peleas Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema Una queja Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar Sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y hoy Y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Y a mí me gusta Bebé y empecina Creep, creep, creep Yeeva, yeeva Y a mí me gusta Dulce como carne Bebé y empecina Bebé y empecina Bebé, bebé Bebé y empecina A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti bebé estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad A él le gusta arriba y cuando me mira Me aprieta toda y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme toda y llevarme a la cima Y a mí me gusta abajo y nos calentamos Brindé despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres Y me dejas Siempre hay un problema Una que da Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio Y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Y a mí me gusta Bebé, bebecita Yeah, yeah, yeah Y a mí me gusta Dulce como carne Bebecita 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 A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio Y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática Irónica Que yo soy su fanática Loquita Y es que de ti bebé Estoy bien enamorada Aunque no sea romántica En la intimidad Que a él le gusta arriba Y cuando me mira Me aprieta todo Ay, fácil se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme todo Y llevarme a la cima Y a mí me gustaba hoy Nos calentamos Y despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Y somos al final Bebé y embecina Arcade David Music Dulce como carne Bebecita, bebé, bebecita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y hoy nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti, bebé, estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad A él le gusta arriba y cuando me mira A mí me aprieta toda y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo de desesperarme toda Y llevarme a la silla Y a mí me gusta abajo y nos calentamos Y despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Bebecita, bebecita Yeah, yeah, yeah Baby Music Dulce como grande Bebecita, bebecita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti, bebé, estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad Y a él le gusta arriba Y cuando me mira me aprieta todo Y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme todo Y llevarme a la cima Y a mí me gusta abajo Y nos calentamos Y despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Bebé, bebécita Bebé, bebécita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática Irónica Que yo soy su fanática Loquita Y es que de ti, bebé, estoy bien enamorada Aunque no sea romántica Aunque no sea romántica en la intimidad Y somos más enemigos que amigos Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me la capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Bebé, bebecita Bebé, bebecita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti, bebé, estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad Y a él le gusta arriba Y cuando me mira me aprieta todo Y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme todo Y llevarme a la fin Y a mí me gusta abajo Y nos calentamos Y despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Hoy somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento Bien, mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Hoy somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Hoy somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Bebé, bebecita Bebé, bebecita Yeah, 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 yeah Baby music Dulce como grande Bebecita, bebé, bebecita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti, bebé, estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad Y a él le gusta arriba Y cuando me mira me aprieta todo Ay, pa' si se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme todo Y llevarme a la fin Y a mí me gusta abajo Y nos calentamos bien despacito Cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Pero en la cama lo arreglamos Y a mí me gusta Bebé y empecina Creep Creep Limited Daly Music Doce como carne Dulce como carne Bebecita, bebé, bebecita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y hoy nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti, bebé, estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad A él le gusta arriba y cuando me mira Me aprieta toda y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme toda y llevarme a la tía Y a mí me gusta abajo y nos calentamos Bien despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Bebé, bebecita Bebé, bebecita Bebé, bebecita Bebé, bebecita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Porque a él le gusta arriba Bebé, bebé, bebecita Bebé, bebecita Y a mí me gusta abajo Y nos calentamos Bebé, bebé, bebecita Bebé, bebecita Baby, bebecita Baby, bebecita Baby, bebecita Bebé, bebecita A veces es difícil decidir Pero en la cama lo arreglamos Pero en la cama lo arreglamos Bebecita 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 Dulce como carne Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti bebé estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad A él le gusta arriba y cuando me mira Me aprieta toda y pasa y se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme toda y llevarme a la fin Y a mí me gusta abajo y nos calentamos Bien despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Y nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Bebé Bebecita 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 A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Y nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta abajo Y somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática Irónica Que yo soy su fanática Loquita Y es que de ti, bebé, estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad A él le gusta arriba Y cuando me mira Me aprieta todo Y a mí me gusta abajo Y a mí me gusta abajo Y nos calentamos Y despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y hoy nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Bebé, bebé, bebecita Bebé, bebecita 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 Bebé, bebecita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y hoy nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática Irónica Que yo soy su fanática Loquita Y es que de ti, bebé, estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad A él le gusta arriba Y cuando me mira Me aprieta toda Y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme toda Y llevarme a la silla Y a mí me gusta hoy Nos calentamos Y despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me la capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema Siempre hay un problema, una queja Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir La cama lo arreglamos Mi bebé, sin ti no me siento bien La cama lo arreglamos Bebé, sin ti no me siento bien Bebecita, bebé, bebecita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y hoy nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti, bebé, estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad A él le gusta arriba y cuando me mira Me aprieta toda y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme toda y llevarme a la cima Y a mí me gusta abajo Y nos calentamos Y despacito cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta arriba Hasta la próxima brindamos Si te necesitas Y nos recuerdas No solamente Gracias por ver el video. 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 Gracias.